Le he regalado a Blanca por el Año Nuevo Una linterna de Bielorrus Le he regalado a Blanca por el Año Nuevo Una linterna de Bielorrus Y ella me ha dado en cambio Un hermoso farol de carretero Coleman recién pintado Intanto el cristal Toda esa luz tenemos Toda esa luz Toda esa luz tenemos Toda esa luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una linterna de bieloros. Le he regalado a Blanca por el Año Nuevo. Una linterna de bieloros. Y ella me ha dado en cambio un hermoso farol de carretero. Coleman, recién pintado. Intacto el cristal, toda esa luz tenemos. Toda esa luz. Toda esa luz tenemos. Toda esa luz. Toda esa luz. Toda esa luz. Oui, oui.